FAN DESTRICK FAN DESTRICK Yeah, yeah, yeah FAN DESTRICK Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente vídeo, Super Smash Bros. Brawl Y hoy, un combate propuesto por GamerRiver Es a dobles esta vez, es un combate 2 contra 2 Y se trata de Mario y Luigi contra Bowser y Wario Como ya dije en el último combate A mi Mario no me gusta, Luigi me gusta un poco Más porque tiene el cabezazo que personalmente me gusta Mucho, pero yo hoy Seré de los malos, yo seré Bowser Que Bowser si que me gusta, perdón, Bowser ¿Dónde está Bowser? Aquí Yo seré Bowser Ahí está, chillando, como no Este será Wario Mi compañero del alma, va a ser por equipos Yo seré el equipo Verde que me gusta más Ahí con la gorra también me gusta más Wario Y otros serán el rojo, por qué no Uno será Mario Este tiene que ser Wario O sea, perdón Luigi Y el primero va Mario ¿Por qué? Porque Mario siempre va el primero Y ya está, por eso Aquí el uno que tiene su propia skin es Mario Pero bueno, es lo que hay ¿Qué pasa si se lo cambio? ¿Azul? Venga, azul No, azul no Verde tampoco Venga, rojo Me hago un lío yo solo Por vidas Bueno, vale Por vidas 2 contra 2 El mío será nivel 5 No muy... Tampoco ahí Que te cagas Estos cachas O sea, al 7 Y yo me tengo que poner mi nombre Y ya está ¿Dónde lo voy a hacer? Pues espérate que me lo mire Isla de Yoshino Zelda Metroid Metroid Luigi's Mansion Super Smash Bros Super Mario Sunshine Venga El de Mario Kart Que están ahí todos Vale Vais a ver Bowser Espero que me toque La bola del Smash final En algún momento Bueno, que me toque Que salga y que ¡Ah! No he cambiado los objetos del último combate Estoy solo con los objetos de Mario Pero bueno, tiene sentido Así que bueno No está mal Pero la cosa es que debería haberlos cambiado Toma Joder, no le doy a nadie Bueno, Bowser Que tiene que me gusta Aparte de Esto El fuego Pues La El ataque de B hacia arriba Que hace el Torbellino este Con la Espinas Espinas no Es que no me salió otra palabra ahora Las fugas estas Joder con Luigi, tío Lo que no me gusta Que lento Pero es lo que hay No Ay, 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 ay Pudrete No, ya lo he pillado Te odio Te odio No me gusta nada Esta Este Smash Sal de ahí Es que no sé ni qué hace Daño Vale, muy bien Pues estoy muerto ¡Odio! Venga ya Ya Desactivate ya Con todo Venga Mario A Bastar por ahí Ya lo podría haber dado A Luigi Es que así a dos Me hago No me gusta nada Wario Lo he puesto en fácil O sea que Que es un banco Encima no me gusta Personaje como tal Pero bueno Es que prefiero mil veces A Bowser Que a Mario O Luigi O sea que Pudrete ya Ven, ven, ven Ay Si lo hubiese dado Va a aparecer una bola Dentro de nada Va a aparecer una bola Me lo conozco Joder, macho Qué pesadez Qué pesadez Dejadme en paz Por favor Madre mía Ah He visto algo De una bola No A lo mejor es Mario Que hace luces raras Es que me estoy equivocando De botón Constantemente ¿Por qué no me avisáis? Esto quiero hacer yo Y no lo hago Puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cogía eso? Bowser es muy lento Me gusta y tal Pero es muy lento Venga ya Bueno, encima me equivoco De botón Bueno, de botón No, de técnica Ahí, ahí, ahí Hay que hacerle pupita Pupita Y después esto A ver si lo hago ¡Pah! ¡Oh! Y no le doy a nadie Mira, de Luigi también Me gusta Y no me gusta Eso que acaba de hacer Con las manos De chacachaca No sé cómo decirlo ¿Qué? Se estaba saltando Joder, la toman conmigo Ahí A tomar por culo Joder Es que odio esto también O sea, yo estoy bajando A toda velocidad Como yo quiero Y de repente Te pega un puñetazo Y a tomar por culo Vale Luigi A pastar Vamos ¿Ves? Es lo que te digo ¡Hostia! Otra vez Es que no lo puedo soportar ¡Puta! ¡Os odio! Putos fontaneros Bueno Luigi no sé si es un fontanero La verdad Me da suda Luigi Venga Guario, por favor Píllala Píllala Que tu ulti mola también Ahí está Pero la mía mola más ¡Hijos de puta! Vamos, vamos, vamos Uy, si te doy Uy, si te doy Hijo de puta Vamos a tope Pero Pero Mata a alguien ¿Por qué no salen de pantalla? Es que Nada No he hecho nada Ahora Esto quería hacer antes No lo he hecho bien ¡Oh! ¡Qué buena, Wario! Muy buena Me ha gustado ¡No, no, 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 no! Me queda una vida Pero vamos bien, ¿eh? Wario es el más manco de todos Y al final Pues míralo lo que hace ¡Dios! Es que es lento Ahí, bien Menos mal que he esquivado los coches Porque ahora mismo es lo que me preocupa A ver, voy a agarrar a uno Si puedo Me hace como ilusión ¡Ah! Y los tengo al revés Claro, muy bien ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Qué lento es! No lo recordaba tan lento A Bowser, ¿eh? En serio Si lo sé Me pillo a Luigi Ahí estamos Venga, hazlo ya Ahí estamos Mira, 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 mira No, no, no Pero no me matéis a mí Hacedle caso al otro Que os va a matar Fijo que os mata ¡No! Bueno Vamos a ver el combate emocionante De... Un... Bueno De vidas estamos igual Joder Vaya mierda de Wario En serio Vaya mierda De Wario ¿Te lo hace algo? ¡Qué va! Lo tienen cogido por los huevos ¡Oh! Pues no No ha muerto, ¿eh? No ha muerto Ahora sí ¿Qué vamos a hacer con este Wario, eh? Tienes que ganar Es que tienes que ganar ¡Wario! ¡Wario! ¡Madre mía! ¡Qué va, tío! No va a ganar Lo dudo mucho Es que están los dos A por él ahí ¡Oh! Espérate Espérate, ¿eh? Que si ahora Mario Le pe... ¡Ahora, ahora! Si ahora le hubiese pegado Un golpe ahí bien dado ¡Vamos! Y... Wario está ahí Y le va a morir ¡No! Usa el escudo ¿Quién tiene la... ¡Venga, Wario! ¡Ahora! ¡Tiene la estrella! ¡Eres inmortal! ¡Haz algo con tu vida! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale al Mario! ¡Me cago en todo! ¡Pero dale! ¡No, no, no! ¡Bajes, no bajes! ¿Cómo te la juegas? ¿Qué haces pasar pena? ¡Venga, ahora dale! Es que van a por él Pobre Wario Lo van a matar Lo van a matar Y a mí de un disgusto ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mario! ¡Va por Mario! ¡No! ¡A por otro! ¡Al otro! ¡Al otro! Olvida el rosa ¡Al rojo! ¡Al rojo! ¡Bájate! 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 ¡El puto Wario es tonto! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, Wario! ¡No! Estoy sufriendo ¿Y todo por qué? Por ello que sé Venga, Wario, por favor ¡No! Bueno, mira Es que a Mario Le haces así Le soplas un poco en la oreja Y se muere Por favor, Wario Un poco de inteligencia Y mátalo ¡Ya! Toma Vale Yo creo que ganamos, ¿eh? Yo creo No, no Los coches Parece mentira Es que está la flecha ahí que te dice Cuidado que vienen los coches Y tú, no Me quedo aquí ¡No, Mario! ¡No hagas eso! ¿Cómo te gustan los coches, eh? Y la moto y todo Claro, estamos en el circuito de coches Tiene que sacarse la moto Bueno, de coches Bueno, de karts Y motos también Lo que sea No sé si hay motos, la verdad En el decorado Me voy a fijar ahora Ya que no estoy jugando Kart, 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 kart No, son todos karts No hay motos Encima son todos ¿Cómo se llaman? Shy guys Venga, Wario Ahí estamos Si no lo matas ahora Es que tenemos que matarte a ti Buena, 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 buena Ahí estamos ¡Bien, todo gracias a mí! Bowser ha sido el mejor ¿Qué te apuestas? Pues no A ver las estadísticas, pero Bueno, cuatro He jugado fatal No, en serio Es muy lento Bowser, eh? Aquí he jugado fatal Pero bueno, es lo que hay Espero que os haya gustado Recuerdo que esto me lo Este combate me lo Recomendó No, me lo pidió Gamerriver Así que un saludo muy grande A Gamerriver Y esto ha sido todo Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós